Y avanzamos un poco más en la historia, sin duda alguna bastante interesante los acontecimientos que hemos podido disfrutar hasta ahora, donde nuestro protagonista está siendo atacado por lo que viene siendo este mini ejército perteneciente a la familia de los varones piratas. ¿Qué será lo que sucederá? Bueno, Lian ya de por sí lo está apaleando, así que es evidente el resultado, pero aún así creo que algo importante debería tener lugar dentro de esta parte de la trama, algo que nos dé entretenimiento y lo más importante es satisfacción al ver a Derrick totalmente apaleado. ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo por mientras comencemos. B3. C7, Cazador de Piratas y Caballero Pirata, Parte 2. Mirando hacia el lugar del duelo desde el espacio había un grupo de cientos de naves piratas. A Avid se le podía ver en el monitor mientras luchaba contra las nuevas máquinas. Alguien dijo algo sobre Avid. ¿Es un monstruo? Alguien murmuró. Es un demonio. Para ellos, Lian, que felizmente cazaba a los piratas con un poder abrumador, parecía un demonio. Al principio, pensaron que Lian solo estaba tratando de hacerse el fuerte frente a las probabilidades abrumadoras. Sin embargo, esa percepción se rompió. Uno a uno, los nuevos modelos fueron desechados. En el monitor, Avid agarró a dos de sus aliados con una garra disparada desde su escudo y los atrajó hacia él. Se estrellaron y se destruyeron entre sí, y los dos aliados que tenían fueron volados en pedazos por un cañón. ¿Cómo planeábamos ganar contra esa cosa? Al darse cuenta de la desventaja en la que se encontraban, el capitán gritó para alejarse de este lugar. Re-retirada. Si nos quedamos aquí, seremos vistos por el cazador de piratas. El capitán decidió abandonar a Derrick y huir, pero una persona a bordo lo detuvo. Fue uno de los observadores que se asoció con Derrick el que habló. ¿Piensan huir? ¿Y su promesa? ¿Qué pasó con su promesa de eliminar a Liam aquí? El capitán empujó al observador que lo sujetó y le señaló el monitor. Ahí se encontraba la imagen de Avid aún destruyendo a los caballeros móviles de los piratas. ¿Cómo diablos vamos a vencer a esa cosa? ¿Pueden asesinarme o hacer lo que quieran? No, nosotros no queríamos pelear contra Liam desde el principio. El observador que desconcertado y divulgó que el asesinato había fracasado. Se los pedimos porque fallamos. Si pudiéramos hacerlo, ya lo habríamos hecho. El puente estaba ruidoso, pero una voz que no es la de ellos escucha esas palabras. ¿Trataron de ponerle una mano encima a Lord Liam? Eso no está bien. Entonces, un grupo de hombres enmascarados oscuros surgieron de las sombras de los piratas. Estos emergieron de las sombras y comenzaron a matar a los piratas sin dudarlo. Sus movimientos lucían profesionales. Sin embargo, también parecía que estaban jugando con ellos. Aterrorizado, el capitán comenzó a disparar cuando sacó su pistola del bolsillo. ¡Uva! El ataque de la pistola de rayos golpeó a un grupo de personas enmascaradas, pero solo tiñó la superficie de rojo. Mientras el capitán gritaba de miedo, Kukuri se acercó a él. Kukuri agarró al capitán con su gran mano y lo golpeó contra el suelo. Vaya, es frágil. Los antiguos piratas eran más robustos. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerles. Uno de los observadores fue detenido por los hombres de Kukuri. Y yo, yo soy un funcionario del imperio. Tendrán graves consecuencias si me tocan. Los hombres de Kukuri habían terminado de matar a los piratas de alrededor y ahora estaban rodeando al observador. Ellos parecían estar riéndose debajo de sus máscaras mientras veían al observador asustado. Kukuri pisoteó al capitán y acarició su barbilla con su gran mano. Eso es malo, eh. Pero. Nosotros odiamos a los perros del imperio. Riéndose, uno de los subordinados de Kukuri le clavó un cuchillo en el muslo al funcionario. Escogió deliberadamente un lugar doloroso, lo apuñaló y lo movió. Duele, eh, eh. Mientras el observador gritaba de dolor, Kukuri le agarró de la cabeza. Oh, me disculpo en nombre de mis subordinados. Tengo problemas con mis subordinados que tienen mucha sed de sangre. Pero aquellos de ustedes a quienes les gusta atormentar a la gente comprenderán este sentimiento, ¿no lo creen? ¿No son de la oscuridad del imperio? Esto es algo que ocurre todos los días, ¿no es así? Uno a uno el observador fue apuñalado con cuchillos y gritó llorando, pero nadie vino a ayudarlo. Kukuri miró el monitor. Ah, parece que han venido. Pensaba utilizar a los piratas para que fueran atacados, pero es agradable de su parte pensar que no los detectaríamos. Por el monitor, una flota de la familia Banfield empezó a destruir a las otras naves piratas una tras otra. Ah, ayúdenme. Kukuri respondió con una voz suave al observador que lloraba y pedía ayuda. Si una organización se llama a sí misma el lado oscuro del imperio, ¿no debería estar preparada para hacer esto? Chicos, este tipo todavía está cumpliendo las órdenes de ese hombre. Hay que darle una lección de la verdadera oscuridad. De detente. Por favor, ayúdenme. Los subordinados de Kukuri rodearon al observador. Las armas que poseían sus subordinados eran aterradoras y la voz llorosa del observador se hizo más fuerte que antes. Entonces Kukuri se acercó a donde estaba el capitán. Te te diré lo que quieras. Solo déjame irme. Ya tengo la información que necesito. Ahora es la orden del Lord Liam. Hagamos que los pilotos monten las nuevas unidades de los piratas y dejemos que desciendan. Los piratas en los nuevos modelos fueron arrojados al planeta desde la nave pirata suprimida. Si se negaran o escaparan, ellos serían asesinados. El único camino que les quedaba a los piratas era luchar contra Liam. Uno a uno, las nuevas unidades empezaban a descender. Pero, aunque escaparan, Avid los estaba esperando. Las imágenes del desierto mostraban a Liam jugando con los piratas mientras estos descendían. ¿Quién más piensa que Liam no está al tanto de todo lo que está teniendo lugar en esta parte de la trama? Lo estaré leyendo en la caja de comentarios. Las nuevas unidades fueron destruidas una tras una y se apilaban. El hábit desenfrenado no parece ser el mismo que los caballeros móviles utilizados por los piratas. El desempeño era tan diferente que parecía otra cosa. Parecía. El rey demonio de un cuento de hadas. Ah, ayúdenme. Sí. Ayúdenme. Yo, yo no tuve más remedio que obedecer las órdenes de Derrick. No era mi intención buscar pelea con Liam. Ante las palabras del capitán, Cucuri se aclaró la garganta y se río. Lastima, no lo permitiré. Y, es Lord Liam. No puedo dejar libre a un pirata que hace algo como faltar el respeto. Entonces, adiós. Luego de eso, Cucuri aplastó la cabeza del capitán. Un hangar cerca del lugar del duelo. Los observadores de Rosetta estaban impacientes porque no podían ponerse en contacto con sus compañeros. Ellos habían planeado matar a Liam, pero no pudieron hacerlo. Hey, ¿qué está sucediendo? Los piratas son demasiado débiles para matar a Liam. De todos modos, traigan a Rosetta. Tómenla como rehén. Los observadores estaban en pánico. Después de todo, Derrick había hablado de... Su existencia. A este paso, ellos estarían muertos. Si se sabía que ellos intentaron matar a Liam, sus vasallos vendrían a matarlos con una buena causa. Entonces, se escucharon el sonido de unos tacones. ¿Catsun? ¿Catsun? El sonido de alguien acercándose hizo que los espectadores jadearan. La dueña de los pasos fue una mujer caballero con cabello lila. ¿Quién es? Uno de los observadores preguntó esto, pero pensó que podría haberlo escuchado y apuntó con su arma a la mujer caballero. El observador intentó levantar su pistola, pero su brazo y su cuello fueron inmediatamente cortados. Cuando el cuerpo del observador, que salpicó sangre de manera llamativa, colapsó, la mujer caballero llevaba dos espadas antes de que se diera cuenta. La espada, que tiene un característico mango similar a una pistola, tenía su hoja vibrando y temblando. Algo dentado, hecho de luz, se movía como una motosierra. Cuando la hoja tocó el suelo, éste emitió un sonido chirriante. El arma, que parecía cortar violentamente al enemigo, tenía un aspecto más horrible que una espada ordinaria. La mujer caballero miró a los guardias, levantó las comisuras de su boca y abrió mucho un ojo. Me sorprende que después de dos mil años esa tonta orden siga viva. Todavía recuerdo la expresión en la cara de ese hombre mientras se reía de nosotros y nos convertía en piedra. Fue realmente una pena que no podamos molerlo a golpes. Los observadores no pudieron comprender de inmediato las palabras de la mujer caballero. Sin embargo, enseguida comprendieron que ella intentaba matarlos y todos actuaron de inmediato. Ellos empezaron a atacar a la mujer caballero al mismo tiempo. ¿Qué puede hacer una sola? Con éste son dos. Cuando uno de los observadores despreció a la mujer caballero, éste pasó a ser presa de su espada motosierra. El único movimiento de la mujer caballero fue esquivar la bala de la pistola y balancear la motosierra hacia abajo. No fue ni siquiera un movimiento especial. Mientras los observadores usaron sus pistolas de rayos, la mujer caballero los esquivó y apuñaló a uno de ellos en su estómago con su motosierra. El observador, que fue atravesado en el estómago, luchó con sufrimiento, pero la mujer caballero estaba tranquila. La hoja perforada vibró, lastimando al observador. Los otros observadores palidecieron al ver a su compañero luchar con el sufrimiento. Grita un poco más. Esperaba que algún día como éste llegara, he estado esperando y deseando esto. Por dos mil años. La mujer caballero balanceó al observador perforado y sacó su espada, dirigiéndose al siguiente objetivo. Ella se movió entre las balas y armas ópticas, matando a los observadores uno tras otro con sus terroríficas armas. Uno de ellos gritó. No nos han dado la posición prestigiosa para llevar a cabo las órdenes de su majestad el difunto emperador. Desafiarnos es insultar al difunto emperador. La mujer caballero sonrió feliz ante el sofisma de los observadores. Es por eso que los voy a matar. Los enviaré con ese pedazo de mierda. Le harán saber que Mary ha vuelto. El observador que había pronunciado las palabras sobre el emperador muerto fue cortado en dos por Mary y murió. Al ver a sus compañeros despedazados, algunos de los observadores levantaron la mano como si fueran a tirar sus armas y rendirse. No dejen caer sus armas. Enviaré hasta el último de ustedes con ese pedazo de mierda. Todos ustedes podrán unirse a su emperador a quien han jurado lealtad, ¿no es así? Los observadores empezaron a temblar. Vinieron aquí y se dieron cuenta de que frente a ellos está un caballero imperial, que fue petrificado hace dos mil años. ¿Por qué Mary de los tres caballeros está aquí? Mary cortó la cabeza del observador sorprendido, pero el resto de los observadores intentaron escapar. Sin embargo, los caballeros petrificados aparecieron con Mary y mataron a los observadores restantes. Mary apuñaló al último y el lugar llegó a su fin. Me alegro de haber servido a Lord Liam. Puedo sentir que los dos mil años, que fueron dolorosos para mí, fueron para este día. Este es el destino. Mary, a solas con su placer, extendió las manos y se rió en un charco de sangre. Ok, insisto, yo creo que Liam no tiene nada que ver con todo esto, es decir, no está al tanto de toda esta situación. Esto se coloca muy interesante, vemos entonces que así inicia lo que viene siendo la venganza de Mary y sus amigos. Y esto va a ir intensificándose a medida que avancemos en la trama. Esperemos, esto nos genere un conflicto directo contra el imperio, ya que en la situación actual de nuestro protagonista, aunque bien es cierto que es bastante fuerte y tiene aliados poderosos, dudo mucho que pueda enfrentarse a todo el poder armamentístico que tiene el imperio. ¿Ustedes qué piensan sobre ello? Los estaré esperando, leyendo mejor dicho, en la caja de comentarios. Nos vemos en breve con la continuación, así que no dejen de estar al pendiente de esta pequeña playlist que les está saliendo en pantalla. Y si están disfrutando del video, de los resúmenes, apóyennos siempre con su like, déjenos su opinión en la caja de comentarios y compartan el contenido con sus amigos. Todo eso nos ayuda increíblemente a seguir creciendo y estoy contando con ustedes para ello. Y sin nada más que decir, hasta luego amigos.